La estancia turística La Estiria proporciona wifi gratuita, piscina al aire libre y piscina exterior de temporada, y se encuentra en Trinidad. Hay aparcamiento privado gratuito. Algunos tipos de alojamiento tienen vistas a la piscina o al jardín. Todos cuentan con baño privado con bañera o ducha. El establecimiento dispone de salón común. En la zona se pueden practicar varias actividades, como equitación y pesca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.